Santiago, para de todo un poco, Marianela Fernández. Muy buenas noches, amigo de todo un poco. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a su sesión desde Santiago. ¿Y ustedes piensan que me estoy tomando una cerveza, presidente? Pues no, no es así. Esto es una vela. Una vela preciosa que se elabora aquí en Santiago. Una fábrica linda donde hay un trabajo que vale la pena exponer. Estoy en compañía de sus propietarios, el señor Vigo Evers, y su esposa María Consuelo. Buenas noches y bienvenidos a esta sesión. Buenas noches. Señor Evers, sería importante conocer su inicio. Llega usted de Dinamarca, República Dominicana, y de una vez comienza este trabajo. ¿Cómo surge? ¿Cómo le surge la idea? Bueno, la idea viene de Dinamarca, porque allá, como la última vez, es una tradición hacer velas, especialmente antes de Navidad. Por eso yo conozco esta manera. Sí. ¿Qué tiempo tiene haciendo este trabajo en República Dominicana? Bueno, esta tienda tiene cuatro o cinco meses, pero la producción tiene un año ahora. Y qué tal ha sido, María Consuelo, qué tal ha sido la aceptación de este negocio en República Dominicana? Bueno, pues fíjate, para nuestra sorpresa, la aceptación ha sido bastante buena. Yo soy supervisora a distancia, porque yo no tengo que ver mucho con esto, porque soy médico, médico, pero le voy sugiriendo ideas y veo más o menos lo que a la gente le gusta. Y por las demostraciones que se ha dado ahora en noviembre, ha sido excelente. O sea, que ha sido muy, muy buena aceptación. Qué bueno, porque como ustedes han podido apreciar, María Consuelo es dominicana, que lo habla perfectamente, pero que ha atrapado al señor Evers. Entonces, vamos a continuar y a preguntarle a usted, ¿qué tal los precios? Porque me dicen que aquí hay unos precios formidables. ¿Qué me puede decir de esto? No, porque normalmente velas aquí son compradas en Estados Unidos, importación de allá. Aunque estas velas no son hechas en Estados Unidos, pero en Hong Kong y Tahrá. Por eso la idea, me gusta hacer un color zoom con todo hecho aquí. Y ahora es posible ver que es posible hacer un color zoom con herramientas y remedias de aquí. Ok, ¿hacen ustedes trabajo de reparación o solamente hacen la vela? ¿Tienen ustedes oferta a los empresarios de Santiago cuando tienen una vela deteriorada? Sí, sí, sí. Porque muchas tiendas tienen sus velas un, dos años y poco a poco en este clima los colores salen. Aseca un poquito el micrófono. Sí, sí. Los colores salen estas velas, pero ahora yo uso colores en combinación con cera. Entonces, son mejores estos colores yo uso ahora. Sí, es posible si gente viene con sus velas pintar estas velas aquí. Y ustedes la reparan y la ponen como nueva. Más que nueva. Más que nueva. ¿Trabajan ustedes a domicilio? ¿Trabajan al por mayor o por pedidos? ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cómo es el servicio de ustedes? Sí, no. A domicilio no trabajamos. Básicamente es el boca a boca lo que ha resultado aquí. Sí. Entonces, hay muchas personas que traen sus velas ya deterioradas o incluso una vela en buena condición que simple y llanamente la quieren cambiar de color, como ha pasado ahora, que mucha gente la ha traído para cambiarla en rojo y verde. Y entonces se le hace el trabajo. El único inconveniente que se ha encontrado con esto, que es lo que Vigo me ha comentado, es que hay muchas velas que de base son de muy mala calidad. Y como el material que nosotros usamos, un material que lo ha importado de Dinamarca, muchas veces no combina el material de base para que adhiera bien el color y a veces hay algunas que no resultan tan bien terminadas al darle el color, porque ya su base es de muy mala calidad, es de parafina batida. Pero básicamente trabajamos aquí por pedidos, la gente viene, hace sus pedidos o hace las sugerencias que quiere que le hagan a cualquier vela. ¿Y qué me dicen ustedes de esta botellita, esta originalidad? ¿Tienen ustedes la capacidad de complacer a muchas empresas y hacer velas con su distintivo, con su símbolo? Mira, si hay 100 personas que quieren estas velas, no es posible hacerlo. Es un proceso complicado. Es complicado. Y ahora estoy trabajando solo. Ojalá haya espacio para más empleados en el futuro. Y poder complacer a todo el mundo. Mira, a mí me asombró muchísimo cuando él se apareció con la botella hecha en cera de presidente. Eso fue una gran sorpresa, porque al llegar al país, lo que lo fascinó fue la cerveza, como a todo extranjero, casi siempre. Y entonces él se le ingenió un día y se aparece con la cerveza con un olor al mismo, porque la verdad es que la cerveza de aquí le encanta. Ajá, eso fue, porque se identificó rápidamente con su bebida preferida. Señor Evers, ¿quiere usted agregar algo para esos amigos televidentes que nos están mirando en estos momentos? No, hasta ahora no. Me gusta, gente quiere usar sus velas en este país, porque es una tradición poner sus velas como decoración y nada más. La gente no quiere encender sus velas, pero ¿y por qué no cambiar costumbre? Hay que encenderlas, ¿verdad que sí? Sí, sí, porque es más bonito con velas con estos colores. Es más bonito y además a ustedes les conviene que la enciendan, porque si la gente no enciende la vela, ¿y entonces? No, y fíjate, no solo a nosotros nos conviene que la enciendan, ellos mismos, porque en Dinamarca se dice que una vela que no se ha encendido trae mala suerte. O sea que yo les recomiendo a todo el mundo que comience a quemar sus velas, porque eso es muy buena suerte. Qué bien, pues gracias por acompañarme y la verdad que son ustedes unas personas fabulosas. Gracias por estar conmigo de todo un poco. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.